Que apoyen, es lo único que quiero, que apoyen a cada jugador, o sea, bueno o mal no lo apoyen porque este fútbol, el fútbol está dando vuelta, es una carrera que todos queremos aprovechar al máximo y que queremos dejarle grandes cosas al club, queremos salir campeones, queremos poder pasar a octavos, nunca jugamos para atrás, ni para hacer algún daño al club, creo que todos nos esforzamos para hacer las cosas bien y de verdad decirles de corazón que nos apoyen en la buena y en la mala hasta los 90, 95 minutos porque es el apoyo que necesitamos todos y es lo que queremos y lo rendemos cada día.